Para la actriz y cantante no han sido fáciles estos cuatro meses de ausencia de su hijo Julián Figueroa, quien desafortunadamente murió de un infarto. Aunque la actriz se ha mostrado fuerte, desafortunadamente hay días que son muy malos para ella y es que su escape ha sido su trabajo y su nieto. Ahora cuatro meses de la partida de Julián Figueroa, la actriz publicó una foto inédita de su hijo donde escribió lo siguiente Cuatro meses sin ti me falta el aire Julián. Un emoji de una carita llorando y unas manitas rezando. El mes pasado su mensaje fue el siguiente Tres meses te llevaste un pedazo de mi corazón, pero el que me quedó está lleno de luz, tus sonrisas y de los mejores recuerdos que le pueden quedar a una madre de su hijo. Suspiros al cielo, niño de mi alma. Algunos expertos han comentado que está avanzando en su duelo, ya que al principio parecía que no aceptaba la ausencia de su hijo, ahora le reclama porque se fue.